Para 1988, Chile estaba atravesando un periodo muy complejo, situación que influyó para que Luis Felipe Céspedes se interesara de manera profunda en las ciencias económicas, cambiando la historia familiar al ser el primero que obtuvo un título profesional en la Universidad Católica de Chile. ¿Qué siente o qué sintió o cómo mira ese momento donde usted hace un cambio en su historia de su familia? Sentí un gran orgullo, yo estoy seguro que mis papás también, sentieron un gran orgullo por lo alcanzado. Sí creo y siempre lo he pensado, de que ahí yo valoré mucho las oportunidades, porque efectivamente es distinto cuando uno tiene una familia que uno lo polla, que le hace ver lo importante que es el estudio. Es que ese camino lo encuentro fabuloso, porque lo que usted me está diciendo, que mire el camino que me ha dicho, de la consolidada a los aromas, de los aromas a las salles, de las salles a la católica y en la católica todos, en la católica, en cualquier universidad, por favor, cualquier universidad, la USAGE, la Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad de la Serena, lo que sea, todos tenemos acceso a una movilidad social en cuanto a nuestros méritos, porque eso es lo que usted me está diciendo, y ahí uno conoce gente y que si uno es bueno... Bueno, yo creo que ese es el desafío que tenemos como país, darle a la gente una educación de calidad que le permita el poder tener esas oportunidades, yo creo que esa es la clave de lo que tenemos que ser capaces de construir para nuestro país, porque yo creo que además esa es la base, yo trabajo en el tema económico, entonces el crecimiento, yo creo que esa es la base del crecimiento de nuestro país hacia adelante.